Tema de repitencia, digo, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Hace unos días atrás usted dijo que iban a analizar ese tema. Justamente en ese marco, ¿qué decisión optaron? Bueno, mira, ayer estábamos reunidos informalmente con un grupo de ministros de educación del país en el acto donde se lanzaron las becas Progresar para los adolescentes y hablábamos de que uno de los grandes aprendizajes de este tiempo fue precisamente la evaluación formativa, esto es, una evaluación cualitativa. No una calificación, un recorte, sino la posibilidad de mirar y evaluar procesos. Eso llegó para quedarse. Pero particularmente sobre lo que vos me preguntás, yo quiero contarte que uno de los ejes de nuestra política educativa es pensar una escuela en avance continuo. Si nosotros pensamos en una escuela en avance continuo, cómo es la vida, cómo es el crecimiento, cómo es el desarrollo, seguramente tendríamos que estar superando la repitencia como único recurso pedagógico frente a la dificultad de aprendizaje de los chicos. Yo creo que más que repetir, hay que enseñar más. Que volver atrás, ya está demostrado que no les ha significado a los chicos mejorar las trayectorias escolares, eso la academia pedagógica ya lo ha demostrado en el mundo entero. Los chicos que repiten no mejoran sus trayectorias, al contrario, suelen tener un umbral más fino a la frustración frente a la dificultad de aprender y suele ser la repitencia, la antesala del abandono. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de pensar otra cosa. Ah, bueno, es toda una novedad. Porque nosotros venimos con el formato, digo, de si no nos va bien, repetimos y volvemos a hacer el año y así inclusión de saberes de cada alumno. Usted dice que piensa en un formato distinto, donde la repitencia, abolir la repitencia sería. Yo creo que el formato que estamos pensando, que por supuesto no va a ser de un día para otro, es cómo podemos construir otras herramientas donde el objetivo sea que los chicos aprendan lo que tienen que aprender. Y creo que en la repitencia, como uno vuelve siempre al punto de partida y no es que toma la dificultad donde dejó, retrasa mucho los recorridos de los chicos. Entonces nosotros decimos por el momento lo que estamos pensando en esta evaluación y lo estamos aplicando en este momento, en el mes de diciembre y en el mes de febrero, más que un examen, una calificación. Y bueno, cada uno con su nota y su responsabilidad es no pudimos aprender lo que había que aprender, enseñamos más. Por eso estamos teniendo los chicos en diciembre y los vamos a tener en febrero, asistiendo a clases, no a rendir examen, asistiendo a clases para poder construir esos saberes que nosotros pensamos que son fundamentales a los que todos tienen derecho y que hay que construirlo con una mayor exposición al vínculo pedagógico, no menor exposición. Ese es el principio de una escuela de avance continuo. Vamos siempre para adelante. Ahora, no es de cualquier manera, no es simplemente con decirlo, hay que poner mucho recurso adentro de la escuela, precisamente para que las trayectorias más frágiles puedan tener todos los acompañamientos que hay que tener. ¿Le pueden decir, desde el punto de vista político, y entiéndame el concepto, estaría fomentando la cultura del no mérito? Porque como nadie repite, todo sigue. Frente a eso, ¿cómo me lo explica? Yo, bueno, si el no mérito me remite a la meritocracia, digo que claramente no estoy parada en ese lugar. Entiendo que el aprendizaje y la educación es un derecho, y que nosotros para garantizarlo, tenemos que ser capaces de empoderar la escuela en el único y verdadero poder que tiene la escuela, que es el poder enseñarle a todas y todos, más allá de sus dificultades. Entonces, lo que estoy diciendo no es una medida homogénea. Pensamos para todo lo mismo, medimos, sacamos una fotografía, y como cuando jugábamos a la escondida, palomita voló, el que no se escondió, ¿se enbromó? Bueno, digo no. Siempre me agarraban. ¿Viste? Entonces, no es ese el juego que quiero plantearle a la escuela. El juego que nosotros queremos plantearles es, bueno, el que no alcanzó, que tenga otra oportunidad con nosotros de seguir aprendiendo. Entonces, no es meritocracia el posicionamiento que estamos asumiendo, pero sí es cultura del esfuerzo. Porque en realidad cuando uno dice, hay que estar más tiempo expuesto al vínculo de la enseñanza, eso requiere más esfuerzo. Y por eso digo, no es de cualquier manera. No es simplemente decir, pasamos todos. No. Es de qué manera pasamos, con qué trabajos extras que hay que hacer para poder ir aprendiendo lo que no se aprendió a tiempo, y de qué manera el sistema lentamente, por eso digo, no es de un día para otro, puede ir diseñando itinerarios, recorridos, recorridos, fortalecidos, con distintas opciones para que todos puedan llegar a la meta que el sistema educativo formal les propone a todos los ciudadanos. Martín Esperatti le fue mal y en el formato actual repetiría Martín Esperatti. ¿Cuál es lo que le propone a Martín Esperatti como para que pueda entender Martín Esperatti en esto de continuar con los mismos compañeritos y compañeritas, con la misma docente? Sí, porque no es un dato menor que Martín pueda estar con sus compañeros. Porque uno también aprende en las mediaciones de los grupos de pares. Y eso forma parte de la complejidad del proceso de aprender. Y eso forma parte también del sostén de la dimensión afectiva que se necesita para poder aprender. Pero a Martín le diríamos, bueno, mira Martín, tenés que venir los días de diciembre a trabajar con los profes, porque va a haber un espacio distinto para vos, para que puedas aprender lo que por ahí no alcanzó durante el año. Y si en diciembre no alcanza, en febrero te esperamos de nuevo Martín, en la escuela, porque la escuela va a tener propuestas para vos, para seguir trabajando hasta que vos puedas ir construyendo esos saberes que creemos fundamentales. Con esa tarea a mí me parece que la gran mayoría de los chicos como Martín alcanzarían la posibilidad de seguir avanzando. Pero si así no fuera, vamos a tener que pensar para vos Martín el año próximo unas tutorías que sean de acompañamiento de tus procesos de aprendizaje y tal vez también la asistencia a algunas actividades extras a las que estabas asistiendo para ir produciendo esas compensaciones. Muy interesante, muy interesante porque es un programa que incluye. Totalmente. El alumno o la alumna sigue a la par de sus compañeritos y reforzando aquello que no logró aprender en el año. Muy interesante. Así es como lo pensamos en el sentido de ver si la escuela hablara, a mí me gustaría decirle a mi alumno Martín, Martín, la escuela tiene pensado muchos caminos para vos porque lo que nosotros queremos es que vos aprendas. Y con eso también vamos a tratar de disminuir los riesgos de que alguna vez te sientas solo, abatido y quieras abandonar la escuela.